El apego en la relación de pareja es un fenómeno psicológico perfectamente normal. Tu cerebro libera dopamina cuando estás con esa persona porque te hace feliz. Y es lógico que tu cerebro quiera más de eso. Pero el apego no siempre se presenta de modo saludable. Hoy vas a poder comprobar si tu apego hacia tu pareja es saludable o es patológico. Yo soy Sandra Burgos y esto es 30K Coaching. Para realizar este ejercicio necesitarás responder a dos preguntas tipo escala. Cada una de estas escalas se compone de 10 puntos y en cada uno de los extremos hay un opuesto. Tú deberás valorar en qué lugar de la escala te sitúas para cada una de ellas en función de lo lejos o cerca que te encuentres de cada uno de los opuestos. La primera escala mide lo confortable que te sientes en la relación íntima o cercana con tu pareja. O el modo en que evitas esa intimidad. Si el 1 representa que no te sientes nada cómodo o cómoda en las relaciones íntimas con tu pareja y el 10 representa que te sientes totalmente cómodo o cómoda con estas relaciones, decide en qué punto de la escala te sitúas tú. La segunda escala mide la ansiedad que sientes cuando piensas en tu pareja, en la atención que te dedica y tu preocupación por la relación. El 1 representa que temes que tu pareja no te dedique el suficiente tiempo y dedicación y que te preocupas por la relación. Y el 10 representa que consideras que tu pareja te dedica el tiempo y la atención necesarias y no te preocupa tu relación. ¿En qué punto te encuentras tú? Si has realizado el ejercicio correctamente, ahora mismo deberías tener dos puntuaciones del 1 al 10. Vamos a interpretarlas. En general, cuanto mayores sean tus puntuaciones, más saludable es tu apego hacia tu pareja. Se trata de un apego seguro. Si en la primera escala has puntuado especialmente bajo, estás experimentando un apego evitativo o inseguro hacia tu pareja. Y si has puntuado especialmente bajo en la segunda escala, tu apego es de tipo ansioso e igualmente inseguro. Ambos apegos inseguros son compatibles entre sí y son patológicos, pues te impiden disfrutar plenamente de tu relación de pareja. Si el resultado de tu evaluación no ha sido favorable, lo mejor que puedes hacer es empezar a trabajar desde hoy mismo tu inteligencia emocional. Tu vida cambiará radicalmente en cuanto empieces a hacerlo. Te dejaré un enlace por si quieres echarle un vistazo a nuestra Escuela Online de Inteligencia Emocional. Ahora me encantaría que compartieras tu resultado con la comunidad de 30k Coaching en un comentario debajo de este vídeo. ¿Te animas? Si te ha gustado este vídeo, haz clic en Me Gusta y compártelo en tus redes sociales. Y si quieres recibir más entrenamientos como este cada martes en tu correo electrónico, suscríbete gratis a nuestro boletín semanal en 30kcoaching.com barra lista. Y recuerda, tienes a tu alcance mucho más de lo necesario para ser feliz. La decisión es tuya. ¡Gracias!